La privatización de la electricidad de Caracas de nuevo, porque cuando aquí la electricidad de Caracas era privada, no se te iba a la luz, la gente tenía un servicio seguro, se tenía un problema, llamaba por teléfono, inmediatamente era atendido, hoy en día no, hoy en día Corpoel es una empresa fallida, una empresa destruida, son horas y horas sin servicio eléctrico en toda Venezuela, antes Caracas se salvaba, pero ya en Caracas igualmente muchas zonas de la ciudad están pero... ¡Gracias!